Permiso, ayer el presidente Maduro anunció en cadena de televisión que se iniciaría el proceso de retirar del aire la señal de CNN en español, pero no hemos recibido una notificación oficial del órgano regulador. CNN en español ha reportado ambos lados la tensa situación que vive Venezuela, aún con acceso muy limitado a funcionarios del gobierno. Ayer desde Caracas, Patricia Llaniot estaba tramitando una entrevista con el presidente Nicolás Maduro. Esperemos que el gobierno reconsidere su decisión, mientras tanto seguiremos reportando sobre Venezuela de la forma justa, acertada y balanceada que nos caracteriza.